Y encima llovía la mañana, el día de la grabación de la coreo. ¿Comodoro quiere ganar Baila Argentina? ¡Sí! ¡Vamos Comodoro todavía! ¡Vamos Comodoro! ¡Vamos Comodoro! Le agradecemos a la gente de la empresa Killford que hizo, que donó las telas para realizar 900 pecheras, las pecheras que estamos viendo ahí. ¡Atención! ¡Arranca! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y baila Comodoro Rivalavia en el Baila Argentina! ¡A ver esas palmas aquí en el estudio! ¡Vamos! La municipalidad donó 300 remeras blancas y negras con el logo de la ciudad. Además, también los famerucos para los murgueros que ya los van a ver, que están por ahí. Mirá qué buen acordeo. Mirá el paisaje. ¡Santa paciencia! ¡Santa piedad! ¡Santa rumbita la quiero gozar! ¡Mirá! El ejército argentino con sus cocinas ranchos fueron los encargados de elaborar y distribuir el chocolate y los bizcochitos que donó también la municipalidad. ¡Calentitos, bien pegados! ¡Ah, qué linda, córido! ¡Por arriba, por abajo, angelico sin pecado! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esa! ¡Muy buena, Corio! ¡Ay, no me dejes, San Corazón! ¡Santa alegría! ¡San si acabó! ¡Solo con el amor! ¡Mirá qué bueno! ¡Qué despliegue, Comodoro! ¡Por arriba, por abajo! ¡Calentitos, bien pegados! ¡Por arriba, por abajo! ¡Angelitos, bien pegados! ¡Excelente, Comodoro, Rivadavia y Chubut! ¡Qué buena, Corio! ¡Cuánta gente que juntaron para esta segunda!